¡Suscríbete al canal! Mental y espiritual, de ser un ser pleno, de crecer con el estómago lleno y la opción de la educación, desde la música a las matemáticas, pasando por cada color y por el calor de sus semejantes. Lo exijo como parte de ellos, como habitante mundial, como humana, como niña feliz, que no soporta el hecho de tener que exigir que rían fuerte todos los niños. Gracias por ver nuestros vídeos. ¡Suscríbete al canal!